Edith González fue una de las actrices más queridas de la televisión mexicana, es por ello que cuando se anunció su muerte en el 2019, dejó un gran vacío en su público, pero sobre todo en su familia y su hija Constanza. Constanza tenía poco más de 10 años cuando Edith la dejó, por lo cual ahora vive con su papá, el político Santiago Krill, y debido a que era una pequeña, poco se supo de ella tras la muerte de su mamá, sin embargo, el parecido que tenía con ella era innegable. Y prueba de ello es que en las pocas apariciones públicas que ha hecho junto a su papá, luce una cabellera rubia y tan sonriente como su mamá, por lo cual los usuarios han encontrado rasgos que la joven de ya 18 años comparte con Edith González. Qué linda es ella, se parece mucho a su madre, Cons cada día se parece más a su mamá, es hermosa, Constanza sin duda heredó la belleza de su mamá, son algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes. Así fue la carta que Edith González le dedicó a su hija. Constanza era quizá la persona más importante en la vida de Edith, por lo cual en más de una ocasión le demostró su amor y cariño en redes sociales. Es por ello que en una ocasión para celebrar el cumpleaños de su hija, la actriz le dedicó una carta muy especial. Eres una niña hermosa, solo puedo decir, gracias por permitirme ser tu madre, velar tu sueño y ver en ti el milagro de la vida. Cons, tomadas de la mano recorramos el mundo, al fin y al cabo somos polvo de estrellas, le escribió Edith González a su hija.